Buenos días. Saludar y agradecer la presencia de la plataforma de afectados por las deudas de legra que nos acompañan. La movilización social es la que sigue poniendo resistencia a consentir la pésima gestión de un organismo empañado por unas cuentas sin factura, unas deudas que no se deben y un dinero de la dependencia incierto, porque el ERA sigue contando con los dedos los ingresos y los gastos. Nosotros pusimos sobre la mesa una solución al problema creado, creado no por un decreto, no, creado por los que gobernaron y gobiernan. Y propusimos una solución simple y concreta, tanto que se podía incluso tramitar en un único pleno. A pesar de ello, nos faltó quienes alegaron complejas razones para no apoyarlo. En aquel momento les animamos a apoyar una ley que podía no ser perfecta, pero que sería por las ocasiones que tuvieron para mejorarla, pero que expresaba la voluntad de dar el primer paso para poner fin a una injusticia. Y somos gentes de palabra. Cada gesto nos compromete de la misma forma que los gestos de otros los hacen cada vez más cómplices. La moción que hoy se presenta en esta Cámara puede que no sea la mejor medida, no es desde luego la que apunta a la mejor dirección. Pero no vamos a desprediciarla, porque la injusticia que empezamos a denunciar en soledad, que más tarde se sumaron otros, sigue sin resolverse. Es para nosotras un paso quizás no el más certero, pero sí un intento de sacar el pie de las arenas moverizas en las que el Gobierno quiere atrapar cualquier iniciativa de reparación a las personas afectadas por el fraude. Pero no queremos dejar de hacer una advertencia. El final del camino no es para nosotras la demolición programada del sistema público de residencias. Si alguien tiene en la mente ese horizonte, si alguien demanda una auditoría para enterrar las causas reales con cuestiones accesorias, no nos encontrarán caminando a su lado. Creemos necesario dar a conocer hasta el último detalle de aquello que nos ayude a universalizar la atención desde unos servicios públicos que pongan los cuidados en el centro, que asuman devolver a nuestros mayores la generosidad con la que ellos y ellas levantaron Asturias. No que se haga de su generosidad un nuevo nicho de mercado privatizado, privatizando su atención con la ayuda de quienes apuestan por el deterioro de nuestras residencias, mientras aseguran un spa para su retiro dorado. Una red geriátrica pública no es un lujo, es un derecho. Aquí los beneficios se miden en criterios de calidad, en una gestión y prestación de servicio eficiente, con unos recursos humanos y materiales suficientes y que el objeto siga siendo la atención y asistencia a las personas mayores, no la especulación y el choriceo como si fuera el nuevo boom del ladrillo. Para hacer justicia solo se requiere información clara a los usuarios y transparencia en las cuentas y que el cálculo de la dependencia arroje el resultado de un derecho, no de un negocio. Porque miren, esta sociedad ya solo percibe dos tipos de clases sociales, los que pagan y los que roban. Y esa percepción se forma con sus políticas, las de unos y las de otros. Nosotros no nos vamos a rendir. Y ellos tampoco. Y ya finalizo. Por sus gestos los conocerán. Porque al final son los gestos los que mejor retratan el ADN ideológico de los responsables. Muchas gracias.